Muy buenas, la que parece ser la nueva serie de moda ya tiene fecha de estreno en los Estados Unidos. Es Cream Queens, dirigida por Ryan Murphy, creador de Glee, y American Horror Story ya tiene esta nueva serie preparada que se estrenará el 22 de septiembre en las pantallas de Estados Unidos. De momento no se sabe si va a salir de los Estados Unidos en Fox, pero supongo que dependerá de la audiencia que tenga en los primeros capítulos de la serie. Si va bien, pues supongo que la traerán para España, que si es grande de la serie, porque claro, estamos todos fanquilleando porque va a hacer un cambio el Nick Jonas, la Ariana Grande, y Lea Michele está como una de las actrices principales de la serie, que ya sabéis que el argumento gira en torno a un campus universitario en el que van muriendo todas las cretinas, y la verdad que es muy Scream, pero si incluyes el divineo de Ariana Grande y de todas estas divas juveniles, por así decirlo, pues la verdad que puede salir algo bastante curioso, bastante entretenido de ver. Os voy a dejar aquí abajo el último tráiler que tuvimos de Scream Queens, el 22 de septiembre ya se estrena en los Estados Unidos, en Fox, así que estaremos muy atentos a esta serie y a ver si me fascina y es una nueva serie de rigor que recomienda aquí en Pop News. De momento te puedes suscribir al canal si no lo has hecho para estar informado sobre este tipo de series, abajo te dejo en la caja de descripción las últimas noticias que hemos dado acerca de Scream Queens, y nuestras redes sociales para que seas totalmente conectado y a la ultimísima hora del universo Pop donde si no cretina. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.